de llevar. A veces envasados de supermercado que no siempre son recomendables. Pues tal como les informamos al inicio, hoy nos acompaña la doctora Altagracia Hernández. Ella es nutrióloga obesóloga dietista y en la tarde de hoy vamos a conversar acerca de merienda saludable para tus hijos en estas vacaciones. Ya así de manera formal, doctora, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Médicos en la Radio. Muy buenas tardes. Excelente tema para estas vacaciones ya que los niños salieron de clases. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque lo que suele pasar ahora en verano es que los niños se quedan en casa durante los padres, mientras los padres están trabajando y no hay un control con la parte del tiempo que pasan sedentarios. Dígase, puedo pasarme todo el día frente a una tableta, jugando en un celular, los videojuegos en Netflix, viendo videos de YouTube, y hay muchísimo sedentarismo. Por lo menos en el colegio ellos salen al recreo, educación física, hay cierto movimiento y actividad física que en el verano, si a menos que se pongan en un campamento, entonces suele no haber control, sobre todo porque los padres no están de vacaciones junto a ellos. Entonces suelen estar con la persona de servicio. Así es. Y mucho tiempo se pasa sin moverse. O sea, que bueno, tampoco lo voy a dejar salir a jugar si no estoy. Entonces esto, como bien acabas de decir, nosotros, esta cultura, porque bien hablabas de que hay una alta tasa de consumo de bebidas azucaradas en Latinoamérica y la comparabas con países ricos. Es cuestión de nivel de conciencia, es a donde quiero ir. O sea, educarnos y entender que las tasas de obesidad infantil van aumentando considerablemente por detallitos como esos que creemos insignificantes. Es la diferencia en la que las estadísticas para nosotros en Latinoamérica sean distintas a las estadísticas de otros países, es solamente por conciencia, es solamente educación. Posiblemente en esos países, si hay anuncios, publicidad de parte de salud pública, donde se explique esto, que los padres quizás que no saben, porque ningún padre quiere hacerle daño ni mal a sus hijos. Sí, que también, doctora, independientemente de que el niño, quizás tú te des cuenta que quiere más y más y más, tú tampoco puedes complacerlo, porque como usted acaba de decir, a veces los padres contribuyen al nivel de obesidad de los hijos. O sea, alguien me contaba en días pasados que un niño, no recuerdo la edad, pero era un niño pequeño que se comía hasta 10 huevos hervidos. O sea, ¿cómo es posible que tú le vas a dar 10 huevos hervidos a un niño? Y gracias a Dios que sea eso y no galletas o refrescos, porque ahí yo no me imagino. ¿Por qué? Pero la manera en que contribuyen, como bien acabas de decir, los padres, es con el ejemplo. Habría que ver cómo comen los padres de ese niño, porque posiblemente esos padres, no lo has visto ese niño posiblemente comiendo frutas, comiendo ensaladas, comiendo vegetales. Los niños piden lo que ven. Así mismo es. Entonces, la mejor manera de yo criar niños sanos es ser un adulto sano. La mejor manera de yo garantizar que mis niños vayan a crecer saludables es coherencia en mi casa, con el ejemplo. El niño no hace compra, el niño no trabaja, el niño no cocina. La salud de ese niño, a corto y largo plazo, va a depender de lo que el padre coloque en la nevera, en la despensa y lo que le pone en la mesa. Eso es cierto. Ahí es que está el punto. ¿Por dónde comenzamos? Por los padres. ¿Por dónde se comienza? Por el ejemplo. Haciendo una buena calidad de compra, va a garantizar los ingredientes de lo que ese niño se va a comer. Pero ¿quién hace la compra? El adulto. Exacto. Un niño nunca va a ir al supermercado a hacerlo. O sea, aún fuera un chingrante para abrir la nevera, va a depender de lo que el padre ponga en la nevera, lo que ese niño vaya a elegir. Entonces, por ahí comienza todo, porque lo que elegimos nosotros, los grandes. Muy de acuerdo con usted. Entonces, doctora, ya en sí, ¿qué y qué no debe merendar un niño? ¿En qué debe consistir una merienda saludable? Y cuando hablamos de saludable, no necesariamente tiene que ser solamente enfocada en frutas. Si no, pueden haber otro tipo de alimentos también. Pero, ¿qué es lo mejor para que un niño meriende? Sobre todo cuando está en la casa. 15% de la ingestión del 100% de lo que el niño come diario son las meriendas. O sea, el 15% de la alimentación. ¿Por qué quizás en los adultos esto no sea indispensable o obligatorio? Porque ya nosotros pasamos la etapa de desarrollo y crecimiento. El niño sí necesita vitaminas, nutrimentos, minerales y antioxidantes. En la etapa en la que sus órganos aún no se han terminado de formar, incluso su talla aún no ha llegado al límite. Entonces, necesita alimentos de calidad para construir órganos de calidad y para también aumentar su rendimiento escolar. Y lo básico que el niño ingiera diariamente, lo no negociable son esos alimentos provenientes de la tierra, de la naturaleza, como las frutas. Porque estos son los que le van a proveer las vitaminas, que en el caso de él son no negociables e indispensables en esta etapa. Pero también se le podría hacer palomitas de maíz. Por ejemplo, yo no las voy a llenar de sal, las estoy haciendo en la casa, no son de funda, no son de microondas. Y el niño puede compartir y comer grandes cantidades, incluso sin necesidad de muchas calorías. Y el maíz puede ser, en este caso, una opción. Esas mismas frutas, a esa manzana yo le puedo poner un poquito de mantequilla de maní o mantequilla de almendras. ¿Y gelatinas? Depende. Hay gelatinas que son pura azúcar en polvo y colorantes. O sea, que si tenemos la conciencia de leerle bien la etiqueta, también podría ser una opción. Pero siempre lo que se elija debe ir acompañado de la fruta. O sea, no solamente ese producto empacado, envasado, no solamente ese producto comercial. También tenemos la opción de esos palitos que se hacen ahora de apio. Y los baby carbs, como la zanahoria chiquita, se le unta esa mantequilla de maní o esas mantequillas de frutos secos. Si se le va a hacer sándwich al niño, yo no estoy tanto en desacuerdo. Obviamente pan no es harina, pero podemos equilibrarlo. El problema es cuando ese pan yo lo lleno de mantequilla, mayonesa, cachú, o quitar eso y cambiarlo por una hojita de lechuga, por una rodaja de tomate, pues va a bajar el índice glucémico de ese pan. Que, ok, es una opción insana, pero yo puedo evitar el pico de glucemia que crea esa harina, el índice de glucemia, combinando con vegetales. Y eso es tan sencillo, ponerle dos rodajas de tomate a ese pan, o dos hojitas de lechuga, en vez de cachú, mayonesa o mantequilla, puede ser una buena opción. Entonces, esos pequeños y ligeros detallitos que, de paso, no implican ni siquiera más tiempo. Doctora, ahora que usted menciona el pan, ¿son los cereales mejores que el pan? Los cereales vienen de la tierra. Bueno, que tú no confundas que eso que viene en caja y que te viene como un cereal para tu desayunarte. Exacto, que eso le iba a decir, me refiero tanto a esos que vienen en caja, como también... Que los cereales no vienen en caja, a menos que sea una avena que yo... Lo que le decimos con fe. Exacto, eso no es un cereal, eso no es un cereal. La mayoría de los conflenes, el 80-90%, cuando calcula la proporción, son harina. Son harina. Ahora bien, tú pusiste el ejemplo del pan, porque algunos panes le incluyen cereales. Sí, sí. Le incluyen, no es que el pan tampoco es un cereal. Sino que se lo incluyen. Exacto. Entonces, puede haber un pan mejor que otros si la harina es integral, pero esos cereales, como los frutos secos que le ponen, se los añaden. Los cereales, como puse el ejemplo, puede ser la quinoa, que es un pseudo cereal, el arroz, la avena, esos son cereales, y vienen de la tierra, no vienen en una caja. Entonces, claro que siempre van a ser mejor opción que el pan, por lo que preguntas, pero es porque el pan no viene como de la naturaleza. Es algo que sintetizamos nosotros los hombres, con mezclas que van a depender, dependiendo de la fábrica, que ni siquiera hay una fórmula idéntica que se sostenga, que yo decir, sí, consume pan, porque va a ser el mismo siempre, ni siquiera eso. Como obtenemos opciones en el mercado de pan, que te lo venden como integral, y lo que tienen es colorante marrón, para que se ponga más marrón y vendírtelo como integral, o le ponen miel para que se ponga más oscuro, o melaza para que se ponga más oscuro, porque sabe que el mercado tiene la noción de que mientras más oscuro, cree que es más sano o más integral. De hecho, en Santiago hace un tiempecito, se hizo un estudio, y solamente mencionaron dos lugares donde se puede comprar pan integral confiadamente, que, verdad, no vamos a mencionar aquí en el aire, pero mencionaron dos lugares nada más. Y pasa el tema con eso de los lugares, que a veces un mismo lugar puede tener opciones sanas, y otras que no. Por eso es la importancia de aprender a leer etiquetas, porque quizás si esos mismos dos lugares son panaderías, venden postres, venden dulces, entonces, más que yo familiarizarme con un lugar, yo lo que tengo que aprender a entender qué debe tener el pan para ser sano, o el producto, o aprender a leer el etiquetado nutricional, hasta por si cambia la fórmula luego. Exactamente. Doctora, vamos a detenernos un poquito en esta parte, porque necesitamos ir a una pausa, pero volvemos en breve. Le recordamos que puede escucharlo en vivo a través de la página web de la emisora, como comando88fm.com. Nuestro número en cabina es el 809-226-800.